Por mucho tiempo quienes transitan por esta calle en Pérez Celedón tienen que lidiar con huecos de gran tamaño. Precisamente el mejoramiento de esta vía se ha incluido dentro del presupuesto extraordinario de la municipalidad. En la sesión municipal del martes 17 de noviembre el Consejo aprobó un bloque de proyectos, dentro de los cuales se encuentra este. El paquete conlleva una inversión de 100 millones de colones y parte de esos recursos se destinarán a este sector. Como parte de las mejoras, días atrás, acueductos y alcantarillados contrató maquinaria para mejorar un tramo que fue deteriorado por trabajos aquí. Y tenemos el bacheo también de la calle de Quebradas que está pendiente. Ya él ahí ha hecho algunas reparaciones en una zanja que había hecho en los últimos días que estaba preocupando bastante a los vecinos. Y gracias a Dios ya se está reparando y nosotros seguimos con el bacheo ordinario que hacemos siempre en el invierno con el fin de poder tapar los huecos y evitar los problemas que se dan en esta ruta. Sumado a ello se construye una acera desde el barrio San Valentín hasta la escuela Morazán. También el proyecto incluye los cuadrantes de Peñas Blancas y el asfaltado de la calle principal en el barrio Rosa Iris. Trabajando una etapa del proyecto de los cuadrantes de Peñas Blancas, sobre todo el sector de la escuela de Peñas Blancas, entre la iglesia y la escuela, porque es necesario que se tome en cuenta la prioridad de los niños, sobre todo con el tema del polvo que mencionaba hace algún momento. Entonces también viene el proyecto Peñas Blancas, también viene la construcción de la acera entre el barrio San Valentín y la escuela de Morazán. Recordemos que esta ruta es bastante peligrosa, una vuelta incluso que hay ahí por el barrio Corral, que dificulta mucho a los peatones, sobre todo en la mañana, los chiquitos que transitan a la escuela. Estamos luchando junto a la asociación de desarrollo del barrio Morazán para poder concretar este proyecto. La inversión que se hará, afirma la alcaldesa Vera Corrales, es para que los vecinos cuenten con mejores vías. Nosotros tenemos la fe que todo lo que se pueda hacer ahorita en diciembre, poder ejecutarlo con el fin de que sea incluido en la liquidación presupuestaria, como ejecutado en este periodo, y lo que no se pueda, pues va a quedar para enero, si Dios lo permite, como un compromiso municipal.